El Dogo Argentino, también llamado Mastín Argentino o Mastín Blanco, es una raza de perro fuerte, atlética y elegante. Pueden ser cazadores feroces. Tienen un gran impulso de presa, una fuerte voluntad y a veces una férrea desconfianza hacia los extraños y otros animales. A menudo se usan para ayudar con la caza mayor de animales tales como jabalíes, pecaríes, pumas y zorros colorados, aunque también están entrenados para el trabajo policial, búsqueda y rescate, trabajo militar y como perros de servicio. Se dice que el creador del Dogo Argentino fue el médico argentino Antonio Ñórez Martínez y que entre las razas que se usaron en su creación se encuentran, Bull Terrier, Mastín de los Pirineos, Dogo de Burdeos, Pointer, Dálmata, Bulldog, Boxel. El perro Dogo Argentino impresiona por su complexión robusta y musculosa. Su piel es bien pegada al cuerpo y su pelaje corto, totalmente blanco, aunque excepcionalmente puede tener alguna mancha oscura en uno de sus ojos. Es un perro seguro de sí mismo, con un andar sereno. Reacciona rápidamente a los estímulos. No obstante a su apariencia, es un perro de carácter cordial y afectuoso. Cabeza La cabeza de este perro no tiene ángulos abruptos ni marcadas hendiduras. Su cráneo es convexo, por el relieve de los músculos masticadores y de la nuca, y su cara es más bien cóncava. Tiene un cráneo macizo, donde sobresale ligeramente un surco central. Cuello, de largo medio, fuerte, erguido y musculoso. Ligeramente convexo en la parte superior. Región facial, su trufa se caracteriza por amplias fosas nasales. Es pigmentada de negro y se eleva ligeramente hacia adelante, dando la terminación a la concavidad del hocico. Su hocico es fuerte, algo más largo que alto, de buen desarrollo en sentido transversal. Su línea superior es ligeramente cóncava, característica casi única de los ejemplares de la raza dobo argentino. Sus labios son gruesos, cortos y tirantes. Con los bordes libres y preferiblemente pigmentados de negro. La mandíbula de estos perros es muy fuerte. Tienen dientes grandes, alineados y de firme implantación. Su oclusión dental es en pinza, y se admite el cierre en tijera. Ojos, los ojos de los perros de la raza dobo argentino son oscuros o avellana. Sus párpados tienen bordes pigmentados de negro. Tienen forma de almendra, con inserción mediana y amplia separación entre ambos. Orejas, sus orejas son de inserción lateral y alta con buena separación entre ambas, dada por el ancho del cráneo. De manera natural estas son de mediana longitud, anchas, gruesas, planas y redondeadas en su ápice. Sin embargo, es una práctica común cortar las orejas de los ejemplares de esta raza. En este caso se presentan erectas, en forma triangular y de un largo que no supere la mitad del borde anterior del pabellón de la oreja natural. Cuerpo, estos perros tienen una cruz amplia y alta. Su espalda es musculosa y ancha que asciende levemente al lomo, que también es fuerte y musculoso. Su grupa es de largo medio, con una desarrollada musculatura. Su pecho es amplio y profundo y sus costillas largas y moderadamente arqueadas que articulan con el esternón a la altura de la línea de los codos. Su vientre es recogido por sobre la línea inferior del tórax, fuerte y de buena tensión muscular al igual que los flancos. Cola, la cola del dogo argentino es de inserción media, gruesa y larga, de pelaje corto y desciende hasta la altura de los corbejones. Extremidades, tanto los hombros como las patas del dogo argentino son fuertes y musculosos. Sus huesos son fuertes y gruesos. Sus dedos son cortos, robustos y bien cerrados. Sus almohadillas son carnosas y duras, cubiertas de piel gruesa y áspera. Pelaje, el pelo del dogo argentino es corto, liso y suave. Su densidad y grosor varía en dependencia del clima. En climas tropicales, por ejemplo, su pelaje es más fino y se hacen más visibles las regiones. En los climas más fríos, por el contrario, su pelaje se hace más grueso y denso. El temperamento del dogo argentino es alegre y amigable. No obstante es un perro dominante, que estará en permanente competencia territorial con otros perros, sobre todo los machos. Es un cazador muy efectivo, atento y sigiloso. Su valentía y arrojo tanto en la caza como en la pelea es ampliamente reconocida. Un dogo argentino que haya sido bien educado no debe ser violento ni agresivo, a menos que se le provoque o amenace. Los dogos argentinos son perros grandes por lo que no es conveniente criarlos en espacios pequeños como apartamentos. Cazadores al fin pueden resultar fieros, por lo que no es la raza apropiada como tu mascota si eres novato lidiando con perros. No les gusta estar solos. Al mismo tiempo toleran mejor el agua caliente que la fría. A pesar de su fiereza los dogos pueden ser muy cariñosos con la familia si se tratan con cariño. Sin embargo se debe tener prudencia en su contacto con los niños. Tampoco son amistosos con otros perros y animales. Son buenos guardianes y no toleran extraños merodeando. Los dogos argentinos tienen el pelo muy corto por lo que no son propensos a soltar pelos por todos los rincones. Tienen mandíbulas fuertes y una boca grande, por lo que babean aunque moderadamente. En general son perros saludables, aunque deben tomarse precauciones para su buen estado de salud, en especial lo relacionado con la dieta, ya que son propensos a ganar peso. El dogo argentino es un perro de rápido crecimiento durante sus primeros meses de vida. A continuación, se muestra una tabla aproximada de peso para ayudarte a tener una idea de cómo se desarrolla un cachorro de dogo argentino. El precio de un dogo argentino varía en dependencia de la región o país y por supuesto del lugar donde realices la compra, ya sea en una tienda especializada o en sitios web de ventas como Mercado Libre. También influye si vas a comprar un cachorro o un perro adulto. Por supuesto, luego entran en juego otros factores como el pedigrí, las vacunaciones realizadas, etc. En Europa un cachorro cuesta alrededor de 800 euros a 1.200 euros. En Latinoamérica los precios son más bajos. En Argentina, por ejemplo, puedes encontrar cachorros por 15.000 pesos argentinos, equivalente a poco más de 200 dólares americanos, mientras que los adultos oscilan alrededor de los 45.000 pesos argentinos, más de 600 dólares americanos. En Estados Unidos puedes comprar un dogo argentino por 300 dólares, sin embargo, si compras directamente a un criador experimentado un perro con pedigrí puede costarte entre 1.000 dólares y 3.000 dólares.